Ronaldo sigue hambriento. Tras alzarse con la Liga de Campeones en Cardiff con el Real Madrid, el astro portugués no se conforma y sin apenas tiempo para festejar el título y sus dos goles, viajará a Rusia para disputar a partir del 17 de junio la Copa Confederaciones con su selección. En este final de temporada ha sido clave el descanso que le ha dado Zinedine Zidane, pero también el hecho de que el luso se concienciara de que a sus 32 años ya no puede jugar todos los partidos y que se haya acercado cada vez más al área, lo que ha aumentado su efectividad goleadora y permitido llegar en plena forma al final de la temporada. De esta forma, su primer partido en Rusia será el 18 de junio contra México en Kazán, 15 días después de la final de Cardiff. El cartel de la Copa Confederaciones impresiona, con Alemania campeona del Mundial de Brasil, Portugal campeona de la Eurocopa, Chile de la Copa América, México campeona centroamericana y además de Camerún, Austria, Nueva Zelanda y la anfitriona, Rusia. Así, este torneo se disputará en cuatro ciudades situadas en los cuatro puntos cardinales de la parte europea de Rusia. San Petersburgo en el Báltico, Kazán en el Volga, Sochi en el Mar Negro y Moscú en el centro. San Petersburgo acogerá el partido inaugural entre Rusia y Nueva Zelanda y la gran final. El estadio del Rubin Kazán y el FIS de Sochi albergarán partidos de la primera fase y las semifinales, mientras que el estadio del Spartak de Moscú solo recibirá encuentros de la fase de grupos. En cuanto a la seguridad, el atentado suicida en abril pasado en el metro de San Petersburgo ha disparado todas las alarmas. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó redoblar las medidas de seguridad a partir del 1 de junio para prevenir atentados suicidas en la Copa Confederaciones. Con ese fin, las autoridades establecerán zonas restringidas de vuelo y navegación, prohibirán el acceso de autobuses a las ciudades que acojan dicho torneo, limitarán la entrada de inmigrantes, la venta de alcohol y la celebración de actos públicos.